Joey, Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo... Ok, ok, concrete Give me the kiss to the cop and pull out Gotta work comes cause I don't know pull out Walk in the spot 50 with the tool out They know that it's up, show out of the cut We're getting money, don't care about what they on My eyes, my first love Roke my heart for the first time And I was like Wala ka nga ngayon sa aking piling Nasatakan man ang puso Nang damin Ulin-mulay sa'yo na ang kapiling Ika'y mahal pa rin At kung nang kalita muling magkita Sa panang-panang ay nang papakaasa Hindi na dapat natin panggayain Hay nang papakaasa Ika'y mahal pa rin Ika'y mahal pa rin Ika'y mahal pa rin Yo we're... Randy... Kiko el Crazy Se acabó... La cuarentena Se acabó... El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó... La cuarentena 11 Se acabó... La cuarentena Ok... Concrete ¡Suscríbete!